Resumen de los últimos acontecimientos en Colombia, la feria de libros fueron metados para sus escritores que son opositoras al gobierno, y con las varias protestas que han ocurrido en Madrid, a cancelar la presentación de Iván Duque, bien merecido se lo ha ganado, la canciller, la vicepresidenta Matalucía Ramírez, haciéndolo así como siempre en otros países, en Bruselas, diciendo que las protestas han sido causadas por las redes sociales, como si no hubiera hambre en Colombia. Pero claro, como una señora que tiene que comparar el gobierno con hace 200 años, debe ser muy bueno este gobierno. En otras noticias, la Audine, la que recién renunció, recién se posiciona como alcaldesa de Cintelejo, a Cot. Finja sorpresa. Y por otra parte, el gobierno de la austeridad, Iván Duque, ahora resulta que va a imprimir monedas por un valor de 25 mil cada una, y a imprimir un montón, más de 40 millones, solamente para presumir ante sus amigos, nuevas amistades, etc. El señor es libre de imprimir las monedas que se les la gana, pero que las haga con su dinero. Y como siempre, mi gobierno urinista es todo lo contrario a lo que dice. Tiene un discurso políticamente correcto, pero obviamente hacen todo lo incorrecto. Dicen que van a ser austeros y son completamente arrochadores. Dicen que harán luchar contra la corrupción y son los más corruptos que hay. Y ni se diga el narcotráfico, ni siquiera de seguridad, que nada lo hacen bien. Pero en el AMPA, con los reyes. También es preocupante la foto que mandó Álvaro Uribele, en la cual se ve a Petro en la tarima de su presentación en Barranquilla. Lo cual nos hace pensar, ¿acaso es una demostración de que ya lo tiene perfilado? Amanecer ahí veremos.